¡Hola, hola! Hoy os traigo la receta del helado de Oreo en colaboración con DegustaVox. ¿Os gustaría hacerlo en casa? Es muy fácil, así que os dejo los ingredientes y manos a la obra. Para preparar este helado de Oreo vamos a necesitar 400 ml de nata, un sobre de estabilizante para nata, que es opcional, 10 cucharadas de azúcar glass, media taza de leche condensada y galletas Oreo al gusto. Comenzamos montando 200 ml de nata muy fría. Tanto las varillas como el bol donde vayamos a montarla tiene que estar helado, así nos aseguraremos que la nata monte bien. Añadimos también un poquito de estabilizante para nata, aunque es opcional. Y comenzamos a batir genéficamente. Tendremos que batir con movimientos de movimientos intentando que entre aire en lo que es la nata. Cuando esté un poquito espumosa, con esta textura, lo que vamos a hacer es añadirle poquito a poco el azúcar glass o el azúcar flor impalpable. Y lo vamos a ir integrando hasta que la nata, pues, tome consistencia y esté montada. Esta nata la vamos a reservar en el congelador durante una hora, hora y media, hasta que esté semi-congelada. A continuación, vamos a usar nuestras Oreo finas, que nos venían en nuestra caja de Gustavox. En este caso yo voy a usar las dos, tanto la variedad de chocolate como la variedad original. Y las vamos a trocear en trocitos pequeños, así con el cuchillo. Si queréis podéis batirlo con la batidora, con la mini primer, pero vamos, yo he preferido cortarlo en trocitos pequeños para que lo que es el helado tenga un poco de gracia. Y montamos nata de nuevo, los 200 mililitros que nos sobraban de antes. Hacemos el mismo procedimiento. Añadimos azúcar glass, cuando esté pomosa, y seguimos montando. Es muy importante, de verdad, que el envase y las varillas estén muy frías. Yo, para garantizarme esto, he puesto por debajo una especie de bol, que esté lleno de agua y con hielo, para garantizarme que la lata monte bien. Cuando tenga esa textura, vamos a añadirle la media taza de leche condensada. Y vamos a moverlo como mi viento de molente. Va a perder un poquito de cuerpo, pero va a tener una textura muy cromosa y muy rica. Lo integramos bien hasta que tengamos una masa, una mezcla homogénea. Y le añadimos nuestros trocitos de galletas Oreo. Esta mezcla la vamos a congelar igualmente por una hora, hora y media. A mí me gusta que el helado no esté congelado, sino que esté frío. Así que, así tendremos una textura de un estilo más flúor. Una vez pasado el tiempo de congelación, añadimos el helado a nuestros vasitos. Y decoramos con la nata montada que hicimos al principio del vídeo. Finalmente, ponemos una galleta Oreo encima y listo para disfrutar. Esto ha sido todo por hoy. ¿A qué es fácil esta receta de helado de Oreo? Si te ha gustado la receta, no olvides darle like, comentar y suscribirte para seguir recibiendo recetas tan fáciles como éstas. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!